Vuelve la quinta generación Morenito consentido me tienes hipnotizada Porque estoy desesperada, llévame a vivir contigo Cuando estoy cerca de ti Siento un bello palpitar, tus labios quiero besar Quiero que seas para mi Tus labios quiero besar, quiero que seas para mi Desde que te conocí, de ti estoy enamorada Porque no me dices nada, si estoy loquita por ti Sabes bien como te quiero, no me hagas más sufrir Contigo quiero vivir, porque sin tu amor yo muero Paula Mejías, ese morenito es mío Araceli, pa' que la escuchéis Vente para acá negrito, que te quiero a petugar Besitos te voy a dar, aquí en este rinconcito Pídeme lo que tú quieras, que todo te lo daré De la cabeza a los pies y el tum-tum de mis caderas De la cabeza a los pies y el tum-tum de mis caderas Desde que te conocí, de ti estoy enamorada Porque no me dices nada, si estoy loquita por ti Sabes bien como te quiero, no me hagas más sufrir Contigo quiero vivir, porque sin tu amor yo muero ¡Rico! Quiero darte una cosita que sé que te va a gustar Buen gusto te vas a dar, papi con mi cinturita Cuando estás cerca de mí, siento un fuego que me quema Tu aliento me desespera, besame y hazme feliz Tu aliento me desespera, besame y hazme feliz Desde que te conocí, de ti estoy enamorada ¿Por qué no me dices nada? Si estoy loquita por ti Sabes bien como te quiero, no me hagas más sufrir Contigo quiero vivir, porque sin tu amor yo muero Gracias, Chuo Fernández Beto Briseño, ponle sabor ¡Hueva! Desde que te conocí, de ti estoy enamorada ¿Por qué no me dices nada? Mira tonto, si estoy loquita por ti Sabes bien como te quiero, no me hagas más sufrir Contigo quiero vivir, porque sin tu amor yo muero